Un conocido presentador de televisión en la entidad fue víctima de presunto robo. Su cuerpo estaba desnudo, atado de pies con un cable de cargador de celular Eduardo Herrera Sáenz, conocido presentador de Televisa, fue asesinado dentro de su domicilio en Piedras Negras, Coahuila, en un presunto caso de robo. El cuerpo del también chef fue encontrado este sábado dentro de su casa ubicada en la colonia Esfuerzo Nacional, y tenía unas 24 horas de haber perdido la vida. Según los resultados de la necropsia que se le practicó, citados por el diario Zócano de Saltillo, el conductor del programa televisivo Activa Televisión murió por ahorcamiento provocado por un cinto. Fue localizado en la cocina de su casa y se encontraba desnudo, además de que estaba boca abajo, atado de pies con un cable de cargador de celular, y en la espalda presentaba lesiones producidas por un tenedor. El reporte mencionó que los responsables del ataque se llevaron una camioneta Taker color verde perteneciente a la víctima, además de otros objetos de valor.